Cantar la canción que ella piensa que alguien despidió Pinte, quinoa y renuncia son más de las nueve Y la mesa puesta Llora un momento y la tele se ríe de ella Una vez la prometo Tú siempre serás mi estrella Estrella se inventa que vuelve a ser ella y luego Siempre se despierta Lleva ya casi ocho meses sin saber que es el amor Se mira en ropa interior y pensando que odia No se ve tan fea Vuelve a ignorar el reloj cuando suena la puerta Una vez la prometo Tú siempre serás mi estrella Y la estrella se apagó Vuelve a iluminarte Estrella Escondida en un cajón Estrella Por dentro de una botella Estrella Siempre la misma canción Llorando sin dormitor Vuelve a iluminarte Estrella ¡Vuelve a iluminarte! 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 Quiero ser que prometió Tú siempre serás mi estrella Y la estrella se apagó Vuelve a iluminar la estrella Escondida en un cajón Estrella o dentro de una botella Estrella, siempre la misma canción Llorando sin conmiso Vuelve a iluminar la estrella Encerrada en un cajón Estrella o dentro de una botella Estrella, siempre la misma canción Llorando sin conmiso Vuelve a iluminarte Vuelve a iluminarte, estrella Vuelve a iluminarte, estrella Siempre la misma canción Llorando sin conmiso Vuelve a iluminarte Hoy me he acordado de ella Vuelve a las estrellas Y alumbra mi habitación Hoy he pensado que a veces el alma me crece Y llega hasta el corazón Hoy otra vez me he perdido Buscando el vacío que guardas en un cajón Siento que yo no he podido A la temperatura Es que yo me muera por dormir contigo Pasarme la noche ha nacido conmigo Cuando es tu sol y la luna Y ven las batallas caer de menuna Para así vencer otra vez al olvido Y empezar de nuevo a los tiempos vividos